Así les damos la bienvenida a América Noticias, Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, comenzamos con dos tornados que afectaron el condado de Miami-Dade y también el de Brower. Dejaron cientos de hogares sin servicio eléctrico. Vamos con Gina Romero, que tiene imágenes, nos amplía desde el lugar de la noticia. Adelante. Gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos en un condominio en la ciudad de Miramar, exactamente en el Tecuesta, donde el tornado afectó a varios residentes de este lugar. Podemos ver que tumbó árboles como también las cercas de las viviendas y varios de estos árboles cayeron sobre los vehículos. Como ustedes pueden ver, este Mercedes quedó completamente dañado, dañó la ventana, también las puertas. Pero por supuesto, este video fue grabado por las cámaras de seguridad. Veámoslo. Cámaras de seguridad de condominios Y los celulares de nuestros televidentes grabaron los momentos de pánico que se vivieron en el sur de la Florida cuando dos tornados azotaron el condado de Brower y de Miami-Dade. Residentes de Miramar, al escuchar una alerta en el televisor, alcanzaron a cerrar los protectores de ventanas, mientras que otros se refugiaron en los baños, mientras que escuchaban, según ellos, el sonido ensordecedor de un tren. Y lo de atrás, los muebles levantados, y entonces empujado todo y vi el remolino. Exactamente. ¿Cuántos árboles ha recogido como estos? De estos dos árboles. ¿Y le afectaron su vivienda en algún momento? Sí. ¿Qué parte le dañó de su casa? Toda la parte de acá, de la que está al frente, del costado. ¿Toda la cerca? Toda la cerca ahí. ¿Y en daños cuánto sería, económicos? Creo que unos 5 mil dólares. En el noreste de Miami-Dade, los vientos fueron tan fuertes que el techo de una unidad de 37 apartamentos colapsó. Los residentes fueron evacuados, pero nadie resultó herido. Los estragos dejados por estos fenómenos naturales fueron reportados en las zonas de Fort Lauderdale, Davy, Hollywood, Pembroke Pines, Miramar, Aventura y Soniales, entre otros. En esta residencia de Miramar, las palmas se cayeron en la piscina. Como ustedes pueden ver, los residentes han tenido que levantarlas y, por supuesto, todos los gastos corren por cuenta de ellos. Empezaron a caerse los árboles, empezó todas las ventanas a vibrar, a temblar las ventanas. Se dispararon todas las alarmas contra incendio. En Pompano Beach también se reportaron severos daños en zonas residenciales. El Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó que en el sector noreste se reportaron vientos de más de 60 millas por hora. De acuerdo con la Compañía de Servicio de Electricidad, en el condado de Miami-Dade se reportaron 13.919 viviendas sin servicio y en el condado de Broward 15.655. Por ahora, esa es toda la información que tengo desde la ciudad de Miramar. Yo soy Gina Romero. Regreso con ustedes al estudio.